La runa su velo nos avisa que todo está preparado para pasar a la acción y comenzar a llevar a cabo aquellas acciones pendientes. Te invita e impulsa a admitir aquella que durante mucho tiempo has negado y a comenzar una nueva etapa de renovación mental. Su variante en el alfabeto es la letra S.